Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy en una partida individual he cazado dos diamantes del Ibice Sudoriental Y sin más preámbulo comenzamos Tengo localizado un macho nivel 4 de Ibice Sudoriental Vamos a hacer el lance con el 3006 Ponemos la distancia Y disparamos No ha caído del todo, vamos a asegurarnos Vaya, ese lo hemos fallado Ahora, ahora ha caído Vamos a recogernos de final Hoy estoy jugando en partida individual Porque tenía un poquito abandonado mi mapa Así que vamos a recoger nuestro animal Cogemos nuestro GPS para localizarlo La verdad que tenía buena pinta Vamos a ver si localizamos algún otro animal por aquí Entre la foresta, pero no se ve nada Así que vamos a irnos a poder ir a estar muy cerca Y ahora ya vemos nuestro paraguita verde Que nos indica donde estaba la última posición Ya estamos llegando Ya lo vemos aquí Y vamos a coger nuestro trofeo A ver que puntuación nos arroja La verdad que la sangre es preciosa Que tenemos en todos los impactos Diamante, vaya un diamante nivel 4 Mira oye Está muy bien Un 90 con 40 La verdad que, pues menos mal que le hemos pegado El segundo tiro Porque el primero le hemos dado a la vértebra Y seguramente nos hubiera penalizado La verdad que es un animal precioso Vamos a guardar nuestro trofeo Y continuamos con la caza Ahí escuchamos una llamada Pero, a ver que será Nos hemos desplazado al lago Vemos hay un grupo de De ibices 4, 4, 3 1, 4 hay Madre mía Este sembra, nivel 3, nivel 2 Vamos a Hacer el lance a los niveles 4 Cogemos el 30-06 Vaya, es muy apoyado Ese le hemos dado Otro Fallado también Como estoy Ahora sí le hemos dado Uy, no me gusta No me gusta Que los animales No, no se mueven Vamos a recargar Me parece que se nos ha bugueado Normalmente los bugs Los bugs aparecen en las partidas lúdiles La primera vez que me aparece Un bug en el partido individual Pero bueno Vamos a un cazo De cuando nos solucionan los bugs Bueno, ya no nos quedan más que 11 balas Así que vamos a recoger nuestros Nuestros trofeos Vaya, es una lástima Es una lástima que hayan aparecido los bugs Yo no sé lo que ocurre últimamente En la misma partida Tan pronto están bugueados Como salen todos corriendo tan bien Espero que puedan solucionar este problema Que nos desvirtúa un poquito Un poquito el juego Aunque nos beneficie A la hora de cogerse el dinero Para comprar munición y armas Vemos la presión energética Ya estamos llegando Y vamos a ver nuestros Nuestros animales Ahí siguen las cabras Haciendo la llamada Mira, están bugueadas Están bugueadas Y vamos, no se mueven No se mueven Les empujamos Una lástima En fin Pero bueno Vamos a recoger Nuestros trofeos Una plata Un oro Muy bonito Vamos a recoger el otro Otra plata Diamante Vaya El segundo diamante De la tarde 90-90 Está muy bien Muy bonito Otro nivel 4 Cade de diamante A ver si cojo Un día un nivel 5 A ver que punto Hace una roja Vamos a guardar nuestro diamante El segundo del día Y vamos a recoger Los otros animales Que tenemos ahí La verdad que me da un poquito La verdad que me da un poquito de pena Porque Que se nos haya bugueado la partida así Es una lástima Pero bueno Hacemos Hacemos caja Nada Nada Saltamos Y vamos Nada Empujamos a los animales Sigue bugueado Pero bueno Pues hemos conseguido Un diamante En este lance Nada Vamos a ver si vemos Un nivel de alto Un nivel de alto Es que me da la cima No voy a disparar Voy a ver solamente Las puntuaciones Pero esto no Esto no es cazar En fin Así que Creo que Me voy a ir al puesto A recargar la munición Porque me he quedado sin munición Y a ver que Que encontramos En fin En la misma sesión individual Dos diamantes Está muy bien Y ahí escuchamos Un venado Ya veremos ahora Si hacemos Si hacemos el lance Vamos a A ir a recargar Y A ver si lo localizamos Y si no Recargo munición Y Y mañana Mañana Continuaré Si te ha gustado el vídeo Darle like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Buena suerte Y buena caza Hasta la próxima